Acaba de agarrar una culebrilla, una rana, vamos a ver si la podemos ver, ahí se oye que se la está comiendo. Ahí está la culebrilla, un poco de rana, una rana comiendo, un poco de rana. Se salvó la rana, es increíble lo que uno puede ver aquí en el monte, se salvó la ranita. La culebrilla se quedó sin comer.